¡Hola gente! ¡Youtube Cristobo ganando un nuevo video para el canal y esta vez de Minchoco y vamos a jugar un Battle Royale con mi buen amigo Seba! Él también sube videos de Minchoco si quieren pueden visitar su canal, el link se lo voy a dejar en la descripción del video ¡Suscríbete al canal! 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 Este video es de nuevo para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 346 minutos más tarde Al día siguiente 6 horas después 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 6 horas después